Los círculos de control de calidad nacen en 1962. El principal promotor de los círculos y de la filosofía de los círculos como círculos de estudio fue el doctor Kaoru Ishikawa, junto con otros académicos y empresarios en Japón. El objetivo primordial siempre ha sido el de dotar a las personas de habilidades, conocimientos que puedan aplicar en sus áreas de trabajo para mejorar la calidad, la productividad y sobre todo la seguridad en el proceso de trabajo. En el caso particular de países como México, los errores que se han dado en la manera de implantarlos han hecho que parezca que son una moda, es decir, que ya pasaron de moda los círculos de control de calidad, pero esto obedece a que se les confundió con la implantación de equipos de mejora que solamente podían reunirse fuera de horas de trabajo, que no se les pagaba, que tenían que utilizar necesariamente siete pasos y que no se les tenía que dar una gran capacitación y que además eran voluntarios, o sea que las personas podían decidir estar o no. Realmente no han pasado de moda. El movimiento de círculos de control de calidad a nivel global es muy grande, sobre todo en Asia. Una convención internacional de círculos de control de calidad del año 2019 presentó más de 2.500 personas en esta convención, y estamos hablando de más de dos centenares de círculos presentando, de todos los países asiáticos, en general son los que más están en este movimiento, China, Tailandia, Corea, Taiwán, Filipinas, India, Bangladesh, entre otros. Realmente del continente americano van muy pocos equipos a presentar sus casos de éxito a la Convención Internacional de Círculos en Asia, que se va rotando de país. A Japón regresa cada 7, 8 años este evento. Entonces no, no ha pasado de moda, se siguen utilizando y se siguen aplicando. Y en México las organizaciones que hacen bien los círculos de control de calidad, que los entienden muy bien, no me van a dejar mentir. Siguen siendo vigentes, porque siempre será vigente estar capacitando a nuestro personal y darles la posibilidad de una satisfacción de un caso bien resuelto. ¡Gracias!